En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos del ente, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos entrar hasta la comunidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. Nuestros invitados especiales del día de hoy, en la primera parte, el licenciado Alfredo Antonio Artile, nos hablará de su viaje a Washington, las gestiones que hicieron ante diferentes autoridades del más alto nivel sobre los TPLs y su aprobación en nuestro país. Además, nos hablará de otras cosas. En la segunda parte estaremos con autoridades de Unirse, que nos hablarán del décimo foro de responsabilidad social empresarial en nuestro país. A regresar de la pausa, esto y mucho más. Con una educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College Ahora en Nicaragua, la nueva forma de llevar dinero es con billetera móvil. Se realizan pagos, depósitos y transferencias desde el celular y retiros en agentes mambro, sucursales y cajeros automáticos. La podrá usar para pagar en negocios, mercados, pulperías, para pagar el taxi y hasta un chicle. Así en Occidente, en el Caribe, en los pueblos, en toda Nicaragua. Las familias, los amigos, los hijos y los abuelos. Todos descubrieron lo fácil que es realizar pagos, compras, transferencias y retiros desde su celular. Y no hay que tener cuenta en el banco. Afíliate llamando al 1-800-1530 o al asterisco 1530 desde tu celular. También en www.bampro.com.ni. Con billetera móvil, es chiche, dinero en su celular. En Amcham, cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Oye, ¿sabías que con tus remesas construyes tu futuro? Utilízalas para pagar el estudio de tus hijos o familiares, comprar o remodelar la casa que tanto quieres, crear tu cuenta para un retiro cómodo y seguro, o para tus proyectos personales. Con Remesas Lafise es más económico, fácil, rápido y seguro, pues trabajamos con las más importantes empresas de remesas del mundo y contamos con la más grande y moderna red de sucursales y ATMs del país. Banco Lafise Bancentro. Unimos a la familia nicaragüense. Mantente informado todo el día, en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir en sintonía desde su programa Amchan TV. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro presidente, el licenciado Alfredo Antonio Artile. Licenciado Artile, bienvenido a Nicaragua después de una ardua labor y trabajo por Washington. Coméntenos un poquito cómo sucedió todo esto, las gestiones que hicieron fuera de Nicaragua para nuestro futuro y nuestra economía con los TPL. Bueno, muy buenos días, Margarita. Buenos días a toda la teleaudiencia de Amchan TV. Muy contento de estar de regreso. Hace falta el país. Por muy lindo que sean los otros lugares donde uno viaja, siempre no hay como la tierra propia. Estamos acá de regreso. Bueno, tuvimos un viaje bastante productivo en torno a una reunión que se hace anualmente de todas las Amchams en Washington, que es coordinada por ACLA, que es la asociación de todas las Amchams de América Latina. En esa reunión conversamos en primera instancia con el presidente Nick Galt, que se había comprometido a venir a Nicaragua al inicio de este año. Ustedes recordarán en la reunión de Los Ángeles que yo informé este tema. Bueno, Nick ya ha reconfirmado su viaje en las próximas semanas a Nicaragua. Y también un detalle interesante, y es que este tema de los TPL, Nick firmó una carta donde como presidente de ACLA reconoce la importancia que tienen los TPL para el país y también solicita a personeros del Congreso que, basado en esta importancia, que se renueven los TPL. Es decir, ya es una posición hemisférica en torno al apoyo de Nicaragua. Y yo quiero agradecer a Nick por esa tremenda gestión, esa tremenda voluntad de siempre estar apoyando a Nicaragua. Entonces, el apoyo de Nick fue vital. Siempre estuvimos también en conversaciones, en una reunión privada que tuve nuevamente con Jody Bond. Jody también adquirió el mismo compromiso. Ella va a emitir también una carta de respaldo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos como vicepresidente, en su caso, para también enviarla y apoyar. Porque ella, como estuvo en Nicaragua, está todavía mucho más empapada de lo que es la situación y de la importancia de este tema para el país. Aquí está una fotografía. Ahí está Nick, que es el segundo de derecha a izquierda con quien estuvimos conversando. Así que, desde esa perspectiva, nosotros nos sentimos muy satisfechos con ese apoyo que demuestra lo que somos. Una organización unida, velando por los intereses de todos. También estuvimos con el señor Walter Bastian. Walter es el subsecretario de Comercio. Una persona empapada en el tema de educación. También se le expuso la importancia que tiene todo este tema de los TPL. Él entendió, él escuchó y próximamente coordinaremos con él qué podemos hacer en conjunto con el ánimo de salir adelante. Una reunión que poderosamente me llamó la atención fue con el señor Scott Hamilton. Él es el subsecretario para Centroamérica del Departamento de Estado. Y fue extremadamente enriquecedora porque cuando uno conversa con Scott, es una persona con un análisis de toda la región y con conocimientos muy específicos de las particularidades que cada país está viviendo. Ahí está de corbata rosada. Y me acompaña César Zamora, que está a mi izquierda. Y con Scott conversábamos sobre lo que sucedía en el Triángulo Norte de la región centroamericana con todo este tema de la inmigración de los niños. Y uno de los temas que él planteaba era que ahora mismo están repensando la región. No solamente esos tres países, sino repensando la región. Y eso nos trae oportunidades de que nosotros también llevemos nuestro mensaje como sector privado, llevemos nuestra retroalimentación para que dentro de ese proceso de repensar la región, también nosotros vengamos y llevemos la iniciativa. Como AMCHAM, estamos organizando una reunión, una serie de reuniones entre las AMCHAM de la región, de los signantes del Tratado de Libre Comercio, para ver cómo unidos podemos presentar más iniciativas que vengan a mejorar el país. Es decir, una integración que venga a consolidarse desde el sector privado antes de pensar en otro tipo de consolidaciones que también son importantes. Con mucha alegría también recibimos la noticia de la reelección de César Zamora, expresidente de AMCHAM, como tesorero de ACLA. César lleva seis años sirviendo en ACLA. Es un orgullo para Nicaragua y nosotros estamos muy orgullosos de tenerlo en AMCHAM. Y el trabajo que ha hecho César, pues definitivamente ha sido reconocido con esta reelección que se ha hecho de su persona a este cargo. César siempre ha sabido llevar a nuestro país a debate en aquellos temas importantes donde se necesite apoyo. Y desde acá, públicamente, quiero expresar mis felicitaciones para César, para toda su familia que siempre lo apoya y animarlo a que continúe siempre trabajando por el gremio, por los miembros de la Cámara y por todo el hemisferio del sector privado. Así que estamos muy contentos. Es una gran labor, la verdad, de que el respaldo del ACLA a los TPL, el respaldo que AMCHAM está consiguiendo con la Cámara de Comercio en los Estados Unidos es bien importante. Es bien importante todo el trabajo que se está haciendo fuera del país. Pero dentro de Nicaragua también está trabajando, don Alfredo, con las mesas, con las mesas de seguimiento, las mesas de trabajo. Tal vez nos comente un poquito cómo ha avanzado un poco esto, con qué lo está coordinando el Banco Central. Sí. Antes de entrar al tema de las mesas, sí quisiera hacer un paréntesis para abordar. Hay una reunión que se lleva a cabo todos los años, el Business Future of the Americas. Este año estamos en Trinidad y Tobago conversando con el señor presidente Ortega. Él se ofreció a firmar una carta de respaldo para que la reunión del 2017 se lleve a cabo en Nicaragua. Esta es una reunión donde vienen empresarios de todo el hemisferio, donde viene, es decir, es inaugurada del mismo presidente de la República. El señor presidente Ortega aceptó y ya nosotros estamos en conversaciones con todo el equipo de ACLA, quienes los representantes de los distintos países en su gran mayoría han decidido apoyar la candidatura de Nicaragua. Así que estamos también con esa buena noticia de que vamos para adelante en este proyecto, que viene nuevamente a poner a Nicaragua en el panorama del hemisferio como un punto de reunión de negocios. Bueno, las mesas sectoriales seguimos trabajando. Tenemos un plan bien detallado con los delegados y con el doctor Ovidio Reyes como presidente del Banco Central. Por nuestra parte, hemos integrado personeros, expresidentes, directores, jefes de comisiones en torno a los temas que se definieron, propiedad, educación y otros aspectos, comercio, libre comercio, etc. Vamos avanzando. Uno de los temas son los TPL. Lo que nosotros estamos haciendo no es lo que se interpretó en cierto momento, que estábamos haciendo un plan B. Es decir, no se trata de ser un plan B. Ya se está trabajando en un plan alterno que a mi leal saber y entender ProNicaragua lo está dirigiendo. Nuestro propósito es venir y dar insumos para poder retroalimentar y enriquecer cualquier tipo de planes o acciones que se vengan a tomar para mitigar un posible impacto de la no renovación de los TPL. Seguimos avanzando. Tenemos una reunión de seguimiento la siguiente semana y estaremos comunicando los resultados. Adicionalmente a eso, usted tiene reuniones de trabajo en Amcham periódicamente con personas que vienen del extranjero, con inversionistas que quieren poner su dinero en nuestro país. Tal vez nos puede comentar esta semana con quiénes se reunione. Ahí vale la pena destacar con quiénes, los grupos que están invirtiendo actualmente en nuestro país, don Alfredo. Sí, bueno, siempre ha sido nuestro deseo, nuestra función poner el país en positivo. No se trata de ocultar los aspectos que tenemos que mejorar, sino sencillamente de sobresaltar lo que más tenemos, que son aspectos positivos. Y nosotros vemos inversiones, por ejemplo, la que se está haciendo ahora mismo el grupo Agrisal del Hotel Holiday Inn Express en la carretera Jean Paul Jenny, cerca del BID. Estuvo esta semana con nosotros el señor Roberto Simán y el señor Eduardo Quiñones y vinieron a conversar cómo veíamos nosotros Nicaragua. Ahí tenemos algunas fotografías, cómo vemos Nicaragua, cómo vemos el entorno, cómo vemos las oportunidades de inversión. Y la verdad estamos muy contentos de saber que existen grupos interesados en seguir viniendo al país, que Nicaragua sigue siendo un destino importante para la inversión en distintos sectores. Y eso es lo que tenemos que promover. Así que esta reunión y esta visita que ha hecho el señor Simán y el señor Quiñones, pues vienen a mostrar, además de ese interés, esa decisión de estar aquí presentes. Ellos son inversión salvadoreña, pero también con una dosis internacional muy interesante que está llegando a Nicaragua, que tienen confianza en Nicaragua y que continuarán invirtiendo también en nuestro país. También llegamos a la finalización con el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, el INES, que es socio, con el doctor Sergio Cuaresma, la finalización de la maestría que teníamos en Derecho Administrativo. Esto es un proyecto que nosotros hemos venido impulsando por la importancia que tiene la educación, pero de manera específica la educación, en temas de derecho, de Estado de Derecho, de buen funcionamiento. Todo esto nosotros lo vamos a impulsar, así que estaremos en el cierre, a finales de noviembre participando, e instamos siempre a la membresía a venir y participar de este tipo de iniciativas que son de primer orden, con profesionales tanto nacionales como internacionales, de primer orden. Y también tuvimos una reunión con el joven empresario de la compañía JCC Comercial, que tiene un congreso en los próximos días del señor, bueno, el señor Caballero, sobre el tema de la seguridad industrial, cómo se maneja, cuáles son los efectos. Ya estuvimos en una oportunidad con él y con Mancham, y lo vamos a apoyar por dos aspectos específicos y quería traer este ejemplo. Uno, porque el tema es vital. Seguridad industrial es un tema que está en todas partes. Pero además porque este joven representa lo que es ese espíritu emprendedor que nosotros queremos promover. Estamos hablando de un muchacho de veintitantos años que ya está promoviendo su empresa, ya está fabricando equipos de seguridad, importando equipos de seguridad. El muchacho Caballero, la verdad es que ha hecho, ha hecho Jorge Caballero, ha hecho un excelente trabajo y queremos ver más Jorge Caballero en nuestro país. Así que Amcham va a estar ahí también, trabajando con el pequeño, con el mediano y con el grande empresario. Así es. Cumbre de las Américas, don Alfredo. Cumbre de las Américas es una actividad, es un foro bien importante que se está llevando a cabo. En estos momentos, perdón, este, pasado jueves y viernes. Exactamente, hace unos días. ¿Usted participó en esta actividad? Sí. Bueno, la Cumbre de las Américas lo que hace es convertir a Managua en la capital de la contabilidad de todo el continente americano, donde vienen profesionales tanto de la rama contable, de la rama financiera, de la rama económica, a exponer cuáles son las últimas tendencias en lo que es la mejor manera de organizar, operar negocios, de estructurar compañías, de implementar controles que vengan también a dar esa flexibilidad para poder operar y ser innovadores. Este año se llevó a cabo en Nicaragua, tuvimos la dicha de hacer esa capital. ¿Por primera vez, don Alfredo? No, se había hecho una anteriormente, pero ya hace décadas. Es decir, entonces, ha habido otros encuentros, pero como la Cumbre de las Américas, esto es lo más reciente, y ahí estaban profesionales de primer orden, grandes, grandes hombres igualmente de empresa, de gobierno, estaban ahí exponiendo qué es lo que se espera del sector privado, qué es lo que se espera de la profesión del contador público, porque cuando se habla del contador público, todo el mundo se imagina a aquella persona toda esquematizada, cuadrada, que no sale, con aquel montón de números, y yo que trabajo en esa área, le digo que hay mucha creatividad también, hay mucho deseo de apoyar a la organización, mucho deseo de cuidar los activos de la organización, de ayudarles para mitigar riesgos. Entonces, ese enfoque más proactivo es el que se está buscando, y con ese ánimo pues trajimos las dos caras de la moneda para que conversarán en torno a estos temas. Yo fui invitado efectivamente para el cierre, me tocó hablar sobre Nicaragua, un país de oportunidades, y cuando uno escucha este tema piensa que voy a ir a hablar de las oportunidades que hay en turismo, en energía, en construcción, en fin, en todas estas áreas que es cierta, pero no abordé el tema desde esa perspectiva, sino las oportunidades que tenemos como país por el hecho de contar con un bono demográfico sin precedentes en nuestra historia. Contar con la mayor, hoy en nuestra historia contamos con la mayor cantidad de personas en edad de trabajar que las que hemos tenido en los últimos años. Entonces, ese bono demográfico tenemos que aprovecharlo, tenemos que lograr que estos jóvenes se integren, tenemos que lograr que estos jóvenes ya sea que obtengan un empleo digno y productivo o que formen su propia empresa, como en el caso de Jorge. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar cómo aprovechar y cómo hacerlo, cuáles son las mejores estrategias que se pueden implementar como lo han logrado otros países y sobre eso estuve conversando y me llamó poderosamente la atención que habían señores de edad que se levantaron al final y ellos hicieron énfasis en la importancia de apoyar a la juventud, apoyar los relevos generacionales y que se quitara la idea de que los que ya tenían un poco más de horas de vuelo eran resistentes a ese cambio, por el contrario, se sentían responsables y eso lo vio con mucha admiración esa posición porque significa de que ya hay esa apertura de que es una obligación de las generaciones que ahora mismo están dirigiendo este país de también formar a los futuros relevos porque tarde o temprano todos vamos a entregar la cuenta. Tomar la batuta. Así es. Tenemos invitados especiales en nuestra segunda parte del programa a autoridades de unirse y van a hablarnos del décimo foro de responsabilidad social empresarial. Don Alfredo, usted está involucrado también en esos temas de responsabilidad social. Quisiera comentarnos algo. Bueno, miren, unirse, yo conozco unirse desde hace muchos años. He visto sus proyectos en vivo, he visto cómo operan el excelente trabajo que han hecho sus directores desde don Carlos Reinaldo, el doctor Matías Dietrich, don Alfredo Vélez, en fin, otras personalidades que están ahí poniendo su tiempo por puro amor a la responsabilidad social. No reciben ni un centavo, es decir, por estar haciendo este trabajo los directores y el impacto que han tenido ha sido vital para lo que es la concientización de la importancia estratégica y social que tiene la responsabilidad que es ejercida por distintas empresas y organizaciones y que todos al final somos llamados. Así que nuestro deseo de éxito a este foro, estaremos presentes por allá como invitados. Aquí está el doctor Dietrich y ya estamos confirmando que estaremos por allá el día lunes y en la serie de actividades que está don Alfredo. Ya les voy a apretar el micrófono, ya me voy a ir yo para que estén con ellos. Así que siempre admirado y felicitaciones a todos ellos por el tremendo trabajo que hacen. Pero no podemos dejarlo ir, don Alfredo, si no nos habla de lo que recientemente Amchan oficializó este miércoles recién pasado, premio Excelencia Empresarial 2014. Sí, claro, eso es una tradición, ya esta es la séptima oportunidad en que se entrega este premio de Excelencia Empresarial. El señor Stan Limota, quien ustedes miran en la pantalla, fue electo unánimemente por toda la Junta Directiva como el Merecedor del Premio Excelencia Empresarial 2014. Don Stanley es panameño, es una persona que tiene inversiones en la parte de inmobiliaria, bancas, seguros, puestos de bolsa, tiendas de detalle, todo lo que ustedes se puedan imaginar, con inversiones en Nicaragua. pero yo diría que la razón fundamental que nosotros buscamos en el empresario más allá de la cantidad de negocios o el tamaño de las operaciones es también y muy atado con lo que hace unirse, ese involucramiento en temas de responsabilidad, como ellos retribuyen a la sociedad a través de su trabajo, de sus organizaciones lo que es el valor que generan a través de las empresas. Él estuvo dirigiendo, no sé si todavía está dirigiendo el homólogo de unirse en Panamá es sumarse y él ha estado de presidente de sumarse en toda la, bueno ahí nos va a explicar don Matiz, en toda la región el estado de presidente. Es un hombre que verdaderamente ha causado impacto, él ha aceptado el premio y me llama poderosísimamente la atención lo sencillo que es ese hombre, uno pensaría con todo ese poder y no, es un hombre bien accesible, bien sencillo, nosotros como KPMG hemos tenido la oportunidad de trabajar con él actualmente lo hacemos y es una persona verdaderamente que ejemplifica y que nosotros ponemos como modelo en Amcham, por eso excelencia empresarial, al igual que lo hemos hecho con todos los merecedores de este reconocimiento, ahí ha estado doña Lucía Salvo, don Roberto Zamora, don Tonó Valtodano, don Carlos Pela, don Ramiro Ortiz, es decir, gente que de primer orden, que igualmente comparten esos valores que nosotros en Amcham también compartimos. don Alfredo, muchísimas gracias por su visita, tiene unos minutos para con las cámaras, para un mensaje final, que nos puede regalar. Como siempre, vamos a seguir trabajando en este tema de los TPL, como país estamos unidos en este tema, vamos a seguir haciendo los esfuerzos hasta el último momento porque eso es lo que nos compete, para eso estamos acá para trabajar, así que independientemente de cómo esté ahora mismo el panorama, pueden contar con que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando para ver de qué manera acercamos esto a un resultado que sea positivo, que sea positivo para el país y eso es un reto, sabemos que no es sencillo, pero también sabemos que tenemos que estar ahí y ahí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted don Alfredo, amigos del cliente, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. con una educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College Ahora en Nicaragua, la nueva forma de llevar dinero es con billetera móvil. Se realizan pagos, depósitos y transferencias desde el celular y retiros en agentes bambro, sucursales y cajeros automáticos. La podrá usar para pagar en negocios, mercados, pulperías, para pagar el taxi y hasta un chicle. Así en Occidente, en el Caribe, en los pueblos, en toda Nicaragua, las familias, los amigos, los hijos y los abuelos, todos, descubrieron lo fácil que es realizar pagos, compras, transferencias y retiros desde su celular y no hay que tener cuenta en el banco. Afíliate, llamando al 1-800-1530 o al asterisco 1530 desde tu celular. También en www.bambro.com.ni Con billetera móvil, es chiche, dinero en su celular. En Amcham, cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Oye, ¿sabías que con tus remesas construyes tu futuro? Utilízalas para pagar el estudio de tus hijos o familiares, comprar o remodelar la casa que tanto quieres, crear tu cuenta para un retiro cómodo y seguro o para tus proyectos personales. Con Remesas La FICE es más económico, fácil, rápido y seguro, pues trabajamos con las más importantes empresas de remesas del mundo y contamos con la más grande y moderna red de sucursales y ATMs del país. Banco La FICE Bancentro, unimos a la familia nicaragüense. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias con primicias a toda hora. Amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía de este subprograma AMCHAN TV. Le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Alfredo Vélez, el secretario de la Junta Directiva de Unirse y al doctor Matías Dietrich, él es el director ejecutivo. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Margarita, muy amable, AMCHAN TV y al canal 15. Es un honor, es un honor para nosotros tenerlos acá en este tema de la responsabilidad social y lo que están trabajando ustedes. Vamos a hablar tal vez un poquito, doctor Dietrich, del foro que van a tener y hablarnos qué más van a hacer aparte de eso en una feria, tengo entendido. Sí, bueno, entonces nosotros en este año ya hacemos nuestro décimo foro nacional y lo estamos dedicando al tema de la adaptación al cambio climático. Un tema muy importante. Sí, 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 el tema directamente se llama unirse fomentando alianzas por el cambio climático, por la adaptación al cambio climático. Nosotros estamos preparando este décimo foro con foros departamentales que estamos haciendo en estos tiempos ahora, fuimos en Huigalpa, fuimos en Matagalpa, fuimos en Granada y en Masaya, entonces en León y tenemos todavía foros en Bluefields, en Ocotal, en Ometepe y en San Juan del Sur. ¿Eligieron estos departamentos por alguna razón en particular? Bueno, primero lo hemos hecho para no solo concentrar todas las cosas en Managua porque hace falta llegar a los lugares donde están las empresas, donde están trabajando. Por ejemplo, tenemos nuestros capítulos como en Bluefields, tenemos en San Juan del Sur un capítulo, tenemos un capítulo en Ometepe, en León, entonces ya vamos para visitar estos capítulos y escuchar las opiniones. Lo interesante es que el año pasado hemos hecho también foros departamentales y cuando llegamos al foro nacional ya hemos escuchado la opinión de más de mil personas. de esta manera solo quiero decir que tratamos de incorporar siempre más personas, más empresarios en la discusión de temas como este de la adaptación al cambio climático. Usted mencionaba algo bien importante y decía involucrar más a los empresarios y yo tengo que reconocer a los empresarios que tengo la dicha, la bendición de conocer en Amchán y ahora don Alfredo que tiene muchísimo trabajo en Cargill pero también él hace un tiempo en su agenda para ser parte de la junta directiva de unirse. ¿Cómo combina estas dos cosas don Alfredo? Bueno, muchísimas gracias Margarita. El tema es que tenemos que demostrar que estamos preocupados por temas que no solamente son los del trabajo sino el nuestro entorno y en eso el aporte que hacemos a través de Cargill y en lo que personalmente uno puede aportar es muy valioso porque es parte del liderazgo Margarita es parte de lo que hay que hacer para que este país cambie y no se hace sencillamente por querer sino por demostrar que se puede unirse es una organización fundamental para Nicaragua porque nos está llevando a temas de responsabilidad social que el empresario puede hacer este tema del cambio climático lo estamos exponiendo en el décimo foro como algo que podemos cambiar porque el impacto que generamos es generado por el hombre y entonces y la sociedad en general y las correcciones también tenemos que hacerla de esa manera el foro lo que queremos es atraer a los empresarios que estén con nosotros ese día que conozcan que herramientas tenemos para hacer como las empresas han logrado esos cambios y que tengamos la actitud de cambio tengamos ese compromiso con el cambio climático y también con lo que es la RSE que es un modelo de negocio exitoso y que genera competitividad ha cambiado don Alfredo la percepción de responsabilidad social al inicio muchas personas lo miraban como moda como que es esto como un cierto escepticismo ya ha cambiado la percepción tenemos ya otra idea un concepto más definido la que es la responsabilidad social empresarial sin novaria duda Margarita el empresario ha visto que implementarla en toda su dimensión en los siete ejes que incluye todas las actividades de la empresa ambientales laborales comerciales de toda índole genera una enorme estabilidad de competitividad porque hace que la empresa tenga el mejor personal en un ambiente apropiado con suma confianza en su empresa y que desarrolle su empresa por ejemplo vos has visto como se ha desarrollado el voluntariado en todas las empresas y eso hace que la empresa sea un factor multiplicador hacia afuera hacia la parte comercial hacia la parte de las comunidades hacia la parte de la seguridad laboral hacia la parte de suplidores entonces todo eso genera genera empresas exitosas y competitivas podemos asegurar que una vez que está implementado la RCE en una empresa que va más allá del cumplimiento de la ley esa empresa está en otro nivel definitivamente que así es otra cosa de ingeniero perdón doctor Dietrich es de que ustedes han estado promoviendo charlas en las universidades ¿qué tipo de charlas han sido y en qué universidades? bueno primero nosotros vemos la creciente importancia del sector académico en este tema y la necesidad de la formación de alianzas con este sector por lo tanto nosotros tenemos la idea de traer la información sobre la actividad empresarial a la academia nosotros lo que hemos hecho hemos invitado empresas representantes de empresas para que informen a los estudiantes sobre sus casos de buenas prácticas entonces aquí fuimos en diferentes universidades en la UNICIT en American College en la UAM en la UCA y hemos visto bastante interés de los estudiantes en estos temas y en muchas ocasiones surgieron también ideas de seguir colaborando tal vez buscar proyectos comunes donde podemos trabajar porque sabemos que hay un potencial digamos muy fuerte en las academias nicaragüenses y tenemos que desarrollarlo buscando alianzas con el sector empresarial claro estaba viendo de que una de las empresas pues parte de las empresas que han demostrado sus buenas prácticas son como Chile de Nicaragua Hunter Metal Nestlé Huacalito de la Isla todas ellas son socios de Amcham y tienen muy buenas prácticas y nos sentimos doblemente orgullosos por ellos no y tiene que ser así porque estamos trabajando conjuntamente también con Amcham en muchas actividades hace poquito nos acompañó Alfredo Artiles en un evento que hemos hecho bajo el tema del Global Compact de las Naciones Unidas que también se dedique en uno de sus ejes principales al tema del medio ambiente y ahí hemos escuchado experiencias también de empresas de Amcham de otras empresas sobre esos temas esto es lo importante que logramos formar alianzas logramos formar alianzas empresariales dentro de organizaciones como Unirse Amcham COSEP pero también alianzas público-privadas porque tenemos que involucrar en este tema también mucho más el gobierno porque nosotros vemos una gran posibilidad de construir puentes digamos en la empresa y los gobiernos de sus diferentes niveles del nivel local hasta el nivel central claro ingeniero Alfredo Vélez han venido trabajando en este foro durante 10 años que vamos a esperar en los próximos tiempos en los próximos años de unirse es una organización bien importante en nuestro país estamos creciendo Margarita y a Dios gracias el empresariado ha respondido muy bien cada año digamos se agregan una fuerte cantidad de empresas a unirse y lo que lo que lo que estamos viendo y lo que te dice Matías es que ahora que estamos yendo a nivel nacional todas estas muchas de estas empresas nos acompañan a esos foros y damos qué estamos haciendo y le enseñamos a la juventud y al estudiantado y a los pobladores de esas localidades la importancia de la responsabilidad social digamos empresarial lo que tenemos nosotros en unirse Margarita es poner temas focales cada año el año pasado le dimos a la educación este año estamos hablando del cambio climático escogemos temas claves para que el empresariado vaya agregando a su bagaje de conocimiento lo que podemos compartir y que unirse puede dar seguimiento a través del tiempo exacto y son temas bien importantes porque el cambio climático por ejemplo si estamos viendo ahorita no hubo casi invierno y la gente debemos de tomar conciencia que todo esto es lo que nosotros estamos haciendo o que estamos dejando de hacer mejor dicho no estamos reciclando no estamos cuidando nuestro medio ambiente estamos despalando son temas bien importantes casi no hubo invierno pero ahora hay grandes inundaciones tenemos en la zona de Nandaime que hay muchas afectaciones muchas familias con problemas entonces eso es un tema que es tan clarísimo que estamos viviéndolos en este momento esos son temas muy bien pensados por unirse de verdad que sí muy interesante y hay que supra que Nicaragua es uno de los países más vulnerables entonces por eso necesitamos que en esta situación también las empresas hacen su aporte entonces hemos visto eso es lo lindo eso es lo interesante hemos visto que las empresas que se dedican conscientemente a la adaptación al cambio climático siguen ganando entonces ellos mejoran su competitividad son mejores contrapartes también en este tiempo de la apertura de mercados entonces aquí podemos hacer mucho para fortalecer las empresas y para hacer mucho más que solo digamos acciones filantrópicas que son también importantes en Nicaragua sobre todo pero lo que necesitamos ahora en estos tiempos son acciones sostenibles son acciones que si cambian la situación del país en este país se ha logrado bajar la pobreza extrema entonces eso es muy importante pero todavía hay pobreza entonces todavía tenemos que fortalecer nuestros aportes claro que si ¿cuándo se va a llevar a cabo este foro y dónde? el día 6 de noviembre lo vamos a hacer en el centro de convenciones del hotel Crohan Plaza empezamos por la mañana vamos a tener al mismo tiempo la feria y nuestro foro nacional al cual invitamos como lo ha dicho Alfredo Vélez a todos los empresarios sean grandes sean pequeños entonces que nos acompañen que comparten sus experiencias y que escuchen las experiencias de otros ¿ese va a ser un horario? ¿qué horario va a tener este foro? y la feria que son dos cosas bueno empezamos a las 7 y media invitamos a nuestros huéspedes para las 7 y media y tenemos el foro hasta el mediodía vamos a entregar este mismo día el premio nacional de la responsabilidad social empresarial durante el almuerzo y en la tarde hay espacio para intercambio de los participantes en la feria vamos a tener discusiones vamos a presentar casos de buenas prácticas también ¿tiene algún costo la participación? ¿todavía hay tiempo para inscribirse en caso de que quieran inscribirse? totalmente hay tiempo para inscribirse entonces la feria es totalmente gratis la participación en el foro si hay un costo pero este costo es para la comida entonces no es para mí es más bien simbólico en realidad no está ¿cuántos invitados esperan aproximadamente? no falta Margarita colocar 16 módulos de patrocinio estamos en esa etapa creemos que no vamos a tener ninguna dificultad de aquí al foro es por eso que estos espacios que tenemos contigo por ejemplo nos ayudan a que el empresario pueda apoyarnos ¿verdad? buscando el apoyo de los empresarios y estamos buscando también que el día del foro nos acompañen la mayor cantidad de empresarios dueños de empresas gerentes con los que tengamos un intercambio de fondos sobre el tema de cambio climático que vamos a poner entonces son los dos elementos el patrocinio y la participación del empresario para compartir experiencias ¿dónde puede encontrar un empresario que nos esté viendo y que diga quiero patrocinar? ¿dónde encuentra información? ¿dónde los puede ubicar? por favor llaman a unirse el teléfono 22 50 28 29 o 22 66 13 38 22 50 28 39 22 50 28 29 29 o 22 66 13 39 página web pueden encontrar en la página web en www unirse punto org bueno amigos televidentes ahí pueden encontrar más información pero este año también van a entregar un premio a los a un periodismo coméntenos cómo funciona esto correcto podemos saber quién se lo ganó todavía no va a ser sorpresa bueno quién lo ganó todavía no vamos a decir pero sí en este año vamos a entregar ya es el año número 4 conseguido entonces vamos a entregar el premio al periodismo socialmente responsable lo entregamos en tres categorías prensa televisión y radio y lo entregamos siempre y eso creo que también es muy importante a un periodista profesional y a un estudiante del periodismo en su último año ah excelente para motivarlo motivarlo y si ya de estudiante ya gané un premio va a ser mucho mejor bueno mensaje final doctor Dietrich por favor ingeniero Vélez bueno agradecer el espacio a CHAM TV de estar en contacto con su teleaudiencia y estimular al empresario que nos acompañe el día del foro que vamos a ganar mucho claro que sí bueno muchísimas gracias por invitarnos y también en ocasiones que no sean vinculados con un gran foro nos tienen siempre a la hora muchísimas gracias amigos televidentes la invitación está hecha este próximo 6 de noviembre va a tener este foro importantísimo mayor información en la página web de unirse y también en los teléfonos que los pueden ubicar al 2250 2829 recuerden que pueden patrocinar también tienen módulos todavía disponibles hay tiempo cuidado y después le van a hacer falta módulos eso esperamos claro que sí yo tengo muchísima fe que sí amigos televidentes muchísimas gracias por su sintonía recuerden todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana con reprise el fin de semana que descansen en amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los estados unidos y nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en amcham nuestro compromiso es nicaragua a más de 2 millones de dólares a más de 2 millones de dólares a más de 2 millones a más de 2 millones de dólares a más de 2 millones a más de 2 millones